El fin de semana concluyeron los trabajos que se adelantan en un sector de la vereda Montecitos Bajo de San Gil, donde con la coordinación de la Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres de Santander, se buscaba mitigar el riesgo que representaba la presencia de una roca gigante. El fin de semana concluyeron los trabajos que se adelantan en un sector de la Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres de Santander. Los trabajos contaron con el acompañamiento de ingenieros del Batallón Caldas del Ejército Nacional, quienes por alrededor de tres días procedieron a preparar el terreno para de forma controlada, efectuar dos detonaciones para fraccionar la roca y así erradicar por completo el peligro que había en este sector del Huasca. Se hizo la implosión de la roca con éxito. En nombre de la comunidad de la vereda Montecitos Bajos y del sector del Huasca, entrada a San Gil. Darles las gracias al señor gobernador, al Batallón Caldas, que a través de los ingenieros en cuestión de explosivos, a la quinta brigada, por habernos mitigado el riesgo que desde ya hace meses venía teniendo en zozobra acá toda la población del sector del Huasca. Un saludo muy cordial también para la Oficina de Gestión de Riesgos con el doctor Fabián, que gracias a la gestión de todos ellos, hoy podemos dar un parte de tranquilidad para todas las personas que habitamos esta zona del Montecitos Bajo y para todas las personas que transitan por la vía nacional. Decirles que hoy podemos transitar sin ningún tipo de problema si podemos habitar esta zona porque ya se ha mitigado el riesgo que teníamos con la roca que amenazaba en la parte alta.